¡Vámonos a un guitarrero bueno! ¡Vámonos a un guitarrero bueno! ¡Vámonos a un guitarrero bueno! Ni malo ni regular, no soy la mejor cantante, ni malo ni regular, me basta con los honores que mi público me da, no soy la mejor cantante. Ni malo ni regular, no soy la mejor cantante, ni malo ni regular, me basta con los honores que mi público me da, no soy la mejor cantante. Ni malo ni regular, no soy la mejor cantante, ni malo ni regular, me basta con los honores que mi público me da, no soy la mejor cantante. Ni malo ni regular, me basta con los honores que mi público me da, no soy la mejor cantante. ¡Viva la alegría! Aprendes a decidir, coge el centro y escucha Aprendes a decidir, al hombre que se le quiere No me la sé de sufrir, porque de pena se me haré ¡Viva la alegría! No hay vacío, no hay vacío, no hay vacío, no hay vacío ¡Viva la alegría! No hay vacío, no hay vacío, no hay vacío No hay vacío, no hay vacío, no hay vacío No hay vacío, no hay vacío, no hay vacío 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 ¡Vámonos! 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 Que cantara y no llorara, mi amante se fue medido. Que cantara y no llorara, que está la pena a un lado. Pero que no le olvidara, pero que no le olvidara. Solo a mí, que yo no puedo vivir sin ti. Vivir sin ti, no puedo más. Solo a mí, arrímate más. ¡Viva! 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 ¡Gracias!